Con la presencia de más de 2.000 residentes peruanos en la ciudad de El Alto, se iniciaron las actividades en conmemoración al 189 aniversario de la independencia del Perú en la denominada Gran Fiesta Perú organizada por el consulado de esta ciudad. Hace 189 años el Perú accedió a la independencia dejando atrás ciclos de colonialismo. Pero la patria peruana, como la patria boliviana, tienen mucho más de 189 años. En estas tierras del altiplano, en las mesetas y en los valles andinos, en realidad hace más de 6.000 años, que peruanos y bolivianos, que bolivianas y peruanas, habitamos, vivimos con nuestros sapos, construimos a diario nuestra vida, sufrimos y trabajamos para vivir mejor. La independencia del Perú fue un grito de libertad, pero también fue un grito de igualdad. El evento fue programado como parte de las festividades patrias a fin de fortalecer el vínculo de los con nacionales con sus tradiciones y costumbres, indicó el jefe consular Siboro Chicato. Esta es una actividad de carácter oficial, estamos festejando la fecha más importante para cualquier país, que es la independencia, que es el día de la fundación, el día de su creación, el día en que Perú vino a ser república independiente hace 189 años, y aquí en El Alto, eso está la actividad oficial. Perú, ¡oh gran Perú! Leyenda de ñustas en el Cusco, del eterno Machu Picchu, y las grandes fortalezas incaicas, de Saxo Roman, y el Antaitanco. En el campo ferial de la ciudad de El Alto, a cargo de la gobernación de la paz, se dieron cita a las principales autoridades del cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, encabezados por el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, además de autoridades cívicas, sociales y políticas de El Alto, quienes dieron realce al encuentro entre peruanos y bolivianos. Creo que es importante recordar 189 años de lucha de reivindicaciones de independencia del país Perú, creo que bolivianos también nos sentimos bastante como una hermandad, acá está mucho para consolados de Perú, embajador, seguramente estamos trabajando en gestión de coordinación con factores sociales, que es muy importante, por eso estamos acá presentes, y mandar un saludo revolucionario a todo el país de Perú, a los hermanos trabajadores, a los hermanos indígenas, a los hermanos profesionales, intelectuales, que sentimos orgullosos de ser un país hermandad como Perú-Bolivia. En un escenario acondicionado para la ocasión, fueron presentados diferentes números artísticos de música criolla y danzas típicas del país incaico, que dieron el matiz de peruanidad en suelo boliviano. Desde la elegante marinera norteña, el Carnaval de Arequipa, el Guaylas y el Tondero, fueron ovacionados por los asistentes que expresaban su patriotismo en cada movimiento de los bailarines. La infaltable gastronomía peruana se hizo presente, donde el ceviche, el rocoto relleno, el arroz con pollo, la carapulcra limeña, el ají de gallina y los postres tradicionales, se llevaron los mejores salados. La alcaldesa interina de El Alto, Elsa Chambilla, resaltó la importancia de la comunidad peruana que aporte en el crecimiento económico de la ciudad caudillo de Bolivia. Por su parte, el embajador Manuel Rodríguez mencionó que la independencia del Perú se hizo con la vocación de construir con nuestro propio esfuerzo, nuestro propio destino, como las mujeres y los hombres de El Alto, construyen a diario su destino. El aniversario patrio fuera del país significa más que un festejo, es una reafirmación de nuestros valores y un homenaje permanente a los hombres que nos dieron la libertad, señaló Sibor Chicata, cónsul del Perú en El Alto. Estar lejos de su tierra, estar lejos de su patria, a uno siempre le genera un ánimo especial, entonces festejar el aniversario patrio es siempre con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha vivacidad y eso es lo que queremos, pero queremos festejarlo no solamente los peruanos, sino también con nuestros hermanos bolivianos, que hay muchos de ellos ya acá. Fanny Nina, presidenta de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto, mencionó que los límites geográficos están dibujados en un mapa y sin embargo no existe en la realidad ya que tenemos un mismo objetivo, una misma esperanza en días mejores para el Perú y Bolivia, y que los hermanos peruanos tendrán las puertas y los brazos abiertos para construir juntos nuestro desarrollo, y así sembraremos lazos de amistad y hermandad. En verdad este es un evento tan especial, cuando nuestra hermana república cumple un año más, un aniversario más, en verdad es un verdadero placer estar aquí presentes para compartir como dos países históricamente hermanos, dos países a los que nos unen muchas cosas en común, dos países dibujados en un mapa geográfico con fronteras, sin embargo, precisamente porque somos hermanos, tenemos muchas cosas en común, tenemos tantas metas en común, que los límites geográficos no van a impedir jamás que estos dos países puedan mantener sus relaciones y trabajar juntos en busca de la unidad, una unidad que se ansía desde hace muchos años. El Perú se siente en Bolivia, cada actividad lleva el sello de peruanidad que refuerza la identidad de los miles de residentes que habitan en este suelo maravilloso. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente, el rigo y la alameda, déjame que te cuente Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo. Ahora que aún upwards se atreva frequencies,